Los más pequeñitos del Mecenas están en esta nota. Bueno, nuestro jardín tiene las salitas de 2, 3, 4 y 5 años. En cada una de esas salitas, las señas trabajan en todas las áreas. En las salas de 3 a 5 años, los chicos tienen inglés, computación, educación física, música. Nuestra carga intensiva de inglés es importante, prospectivamente mirando hacia la primaria. Y en todas las salitas de jardín, trabajamos con elementos compatibles con el cerebro. ¿Qué es esto? Bueno, tratar de que los contenidos, los aprendizajes sean de una manera fluida, sean de una manera amigable, en donde el niño pueda aprender jugando, pueda aprender relajado, pueda estar bien, entusiasmado con sus propios aprendizajes, conociéndose a sí mismo, tratando de entender también a los demás desde edades tempranas, desde la sala de 2 a la sala de 5. Prácticamente está terminando este año 2011. Bueno, es una linda época para hacer evaluación. ¿Sí se han logrado todos los objetivos? Sí, se han logrado. Y, bueno, felizmente nuestros niños de sala de 5 están empezando a transitar su articulación con el área de la primaria. Muy bien preparados, porque tienen un grupo de maestras excelentes. Los chicos están manejando perfectamente los números, las letras, la parte de la plástica, la expresión oral. Le damos mucha relevancia al tema de los cuentos, las historias, el poder conversar, intercambiar ideas, escuchar la opinión del otro. Y la verdad que los resultados son buenos. Seguramente el cariño y la vocación de servicio que le ponen las seños es más que importante para, lo que vos decís, aprender jugando. Aprender jugando y conocer a cada uno. Realmente a mí me enorgullece saber que los niños que entran a nuestro jardín son conocidos por su nombre, son conocidos por la historia que tiene cada una de sus familias. Brindar un espacio no solamente para el niño, sino sus papás, sus mamás. Y bueno, esto se proyecta también a la primaria, en donde nuestros pequeños egresados ya están terminando la escuela primaria. Y todos han pasado por el jardín en su mayoría. 10 segundos para una reflexión final. Mira, yo creo que el nivel inicial, hoy por hoy, es el espacio privilegiado para aprender. Todo lo que nosotros podamos darle a los niños en edades tempranas, especialmente de 2 a 5 años, queda marcado a fuego. Entonces nuestra intención y nuestra energía está puesta en dejar una huella durable, perdurable y positiva en el tiempo para nuestros niños.